¡Vamos a escanear! Y ya he guardado antes, es una tontería volver a guardar Y no hay nada más que hacer Si es que no ha pasado tiempo desde que nos apareció Antes de que nos apareciera el OVNI no pasó nada Esto sí que es algo Comandante, nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones En el hologlobo se indican las ubicaciones Australia, ¿por qué no? La actividad alienígena es liviana, lo cual me parece bien Podríamos intentar subir a más novatos Porque las misiones livianas, sobre todo cuando tenemos armas normales Sobre todo cuando los alienígenas van a ser setoides No nos ha llegado a parecer ningún hombre delgado todavía Creo que tenemos que hacer una nueva exploración de novatos Porque aún tenemos un millón Tenemos unos cuantos novatos que no son tan novatos Dan Chuan se ha recuperado de la herida Tú vas de cabeza el primero A ver si te vuelven a herir ¿Quién más? Sofía Waters Con Waters el nombre de mentira Hostia Ah no, Marcos Serrano tú eres de los viejos Lo siento Siempre me ponen ahí arriba del todo Quiero subir más novatos No sería mala idea llevar alguno un poco mejor Por si acaso Pero aquí tenemos Sofía Waters tiene 72 de puntería Esta puede conseguir ser buena Voy a llevar a la gente que no llegó a subir en sus misiones Y ya está McCain La gente que está con 100 de experiencia Que no ha llegado a subir del todo A 120 Willan Y así estos van a subir todos Que hay seguro Aquilino Aunque te llamas Aquino Pero me da igual Si tiene las armas y las cosas ya puestas Y todo Como están ya hechos Míralo Va a ser justo Graciela Toscano No, me falta un hueco más ¿Podemos poner a alguien ligeramente mejor por si acaso? ¿Ocurre algo extraño? ¿A quién puedo llevar? ¿A qué clase puedo llevar? Un francotirador no me va a venir mal Os querría decir Decía una clase Debería ir al ganar del equipo Nada Están saliendo de exploración Todos los novatos Tengo un huevo de francotiradores Cinco francotiradores Cuatro exploradores Cinco tíos con misiles Lo cual lo apruebo bastante Solamente tres asaltos Llevar un asalto Llevar un asalto es arriesgado Debería llevar Alguien con reflejos relámpago En todo caso O médico Eso es una buena idea Llevar un médico Médicos es útil Chia Chia Tú Te me has cruzado Y vamos a editarte Que tienes las cosas sin poner Médico es una buena idea ¿Me cago en...? ¿Por qué siempre les cambio las sombreras? Pues así te vas a ir Con este tipo de armadura El colorcico Y... Vamos a ver Necesitas llevar cosas de curar Y una coraza cerámica no te viene mal Así tienes más vida que un tonto Wow Corres un montón Puntería un poco baja Pero si te pongo una carabina de asalto Sabes Mejora la situación Dieciséis de correr Un huevo de vida Un huevo de puntería Coño Una buena combinación Y pistolita y coraza cerámica ¿Por qué no? Mira Va a ser un poco Terminator Aquí no lo van a poder ni matar Tiene siete de vida Lo cual es casi inaudito Junto con... Todo el resto de novatos Que no llegan a ser novatos de verdad Porque ya participaron en misiones Pero bueno Tenemos gente que cura Tenemos gente que tira granadas Con eso me vale A por ellos Es una liviana O sea que... Es un buen soldado el tío este Es israelí me parece Es un buen soldado Efectivamente tiene que morir He dicho que no lo podrán matar Lo acabarán matando O sea... Los críticos de seis Que sale la gente Por allá de los alienígenas No son ni medio normales O sea que dos hostias Lo pueden matar Fácil Australia ha enviado Varias solicitudes de auxilio Así que ese será Nuestro próximo objetivo Los últimos datos de tierra Indican que los alienígenas Están desplazando Por el interior de la ciudad Deberíamos ir allí Y asegurar la zona Lo más rápido posible Bla 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 Creo que salta una gasolinera O algo así Ir para allá Y matar cosas de matar Pues ya está Y ahora Me volverán a dar el coñazo ¿Por qué en todas las misiones Me he dado el coñazo Jefe central Nada más empezar? Jefe central Big Sky en posición Para próximas Es un banco Un cajero Strike 1 Espera permiso para desplegarse Recibido Big Sky Strike 1 autorizado Para atacar objetivos hostiles Tengan cuidado ahí fuera Soldados Todas las misiones En Long War ¿Qué podremos hacer? 100 misiones Y en todas las misiones Me dirán Big Sky No sé cuántos Quiero aterrizar Pues aterriza Copón Si somos los únicos tontos Que estamos en el barrio este Duanchuan Que te hirieron la otra vez Tira adelante como los locos Sin mirar ¿Por qué cojones he hecho esto? No lo sé Pero me ha salido del alma Y el Medicastro Anda Tira un poco para adelante Ah Ala Que falta de respeto Por el mobiliario urbano Tenía que haber dejado La otra en guardia Y no lo he hecho Aquilino ¿Ves a la gente? Coño No es mal porcentaje No te voy a mentir Claro que coberturas Cero ¿Por qué nadie Quiere coberturas? Joder Los he puesto a todos Con la velocidad Aposta Para que no se puedan Cubrir nadie Aquí delante Vamos Si lo hago aposta No me sale Tenemos a Dos Sectoides Por esta zona Tendremos Que Tenerlo en cuenta Y no he mirado Por ese lado Pero no quiero mirar Porque puede haber cosas Pero no puedo disparar Desde aquí Vamos Sería un suicidio No tengo cobertura Por lo menos Apóyate en el coche Para que por lo menos Aparente Que estás cubriéndote Gracias Y ahora intentar tomar Coberturas Y en guardia ¿Sabéis qué? El coche este Parece un buen sitio Si lo revientan Morimos todos Pero Es un riesgo Que estoy dispuesto A que toméis vosotros Y yo no Ahora Necesito más gente en guardia Porque si me vienen por el lado Cobertura ninguna Para estos dos Pero es que no tengo cobertura Con nadie Puede que me quede Por aquí también Oh no Espérate No quiero ver cosas No quiero ver cosas Pero mira Por lo menos la gente Que se ha quedado en guardia Hace como que hace algo ¿Cómo vamos de granadas? Una granada Suficiente Tal vez Supongo que le daré Al otro también Espero A los dos muertos Se hagan una promoción Ya lo creo Esta Graciela Toscano Me encanta su nombre Por algún motivo Super, super italiana Y a ver ¿Cómo han llegado hasta ahí? Estos son otro grupo distinto Joder Con la misión ligera Buen trabajo Joder El enemigo sigue vivo ¿Alguien más quiere intentarlo? ¿Alguien quiere...? Bien, alguien le ha dado Pero solo dos de vida Con eso no hacemos nada Pero buen intento Nadie más quiere añadir su aportación No, vale Fantástico Pero aún queda otro Pero está sacando dinero en el cajero No nos preocupemos Bien, tenemos tres Y tenemos dos ¿Cómo he hecho de menos a la gente con granadas? Perdón En cuanto me acerque ahí Con misiles Quiero decir En cuanto me acerque ahí Se van a ir Pero están apelotonados Por una granada Muy interesante Aunque también Estoy abusando de las granadas Ya un poco de más Está empezando a ser vicio Esto ya Joder Nadie quiere ir a esa Nadie quiere cubrirse desde atrás ¿Cómo coloco a la gente? Esto es absurdo Joder Nadie va a coger una cobertura medio decente Aquí es lo único que puedo hacer Pero esos tres alienígenas de atrás Están por una granada Que vamos Y sin embargo no podré Pero estoy tirando muchas granadas 31% 31% Me estás insultando ya Esto empieza a ser un poco Una afrenta familiar Mi médico tiene posibilidades De matar al otro alien Pero necesito abrir un agujero En esta pared Esto es una cosa un poco rara Que quiero ver qué coño sale Pero vamos a intentarlo Puede que mate este con granada Pero Eso es lo que quería Abrir Que la gente pueda ver a ese alien Y el otro Pues ya Se ha muerto Y este coche No está para explotar ¿Verdad? Que tengo malas experiencias Con coches que explotan Porque sí Que parece que no van a explotar Un momento Está en guardia Eso es nuevo Eso no lo sabíamos Eso era una información Que podemos haber utilizado antes Y creo que no me voy a arriesgar Que casi muevo al médico para allá Vale Ahora me tengo que preocupar De los tres de adelante Y creo que si entramos Por la cocina O lo que quiera ser esto La sala de reuniones Hay una cafetera Y una lámpara No me proporciona Una información así A lo mejor Muy completa De qué cojones hacen ahí Pero Pero el caso es que Necesito Tengo que despertar Esos alienígenas Tienen que moverse Porque se van a mover Quiero ver dónde aterrizan Porque no se han separado demasiado La granada todavía No está Ah Esta tía dispare ya con ella Fuera del reino de lo posible ¿Cómo estamos para proporcionar apoyo Aquilino Cojonudamente Me gusta Fantástico ¿68? Sí, ¿por qué no? Bueno Solamente tres ¿Guardar? Podría guardar, sí Es que si no voy guardando De vez en cuando Más ranuras de guardado Volvámonos locos Luego va a ser súper difícil Distinguir Qué ranura es qué Pero bueno Da igual Tú no tienes granada Pero tienes una posición buena Para disparar Y flanqueamos al mismo tonto De antes ¿A que sí? Siempre el mismo tonto Y el resto Me da posibilidades más De mierda Dos alienígenas Son mejor que tres No disparé contigo Médico Pensaba que había disparado contigo No es que tengamos muchas opciones Pero te voy a dejar en guardia Hazme caso Todo esto forma parte de un plan mayor Que puede o puede que no tenga sentido No tiene sentido Pensaba que la gente de aquí atrás Podría a lo mejor proporcionar algún tipo de apoyo Sin embargo era mentira Y estos dos han disparado ya Bueno pues el coche me parece muy bien Que os guste tanto Pero ahí no hacemos nada Solo coberturas parciales Esto es una mala idea Pero prefiero dejarlos en guardia Sin cobertura Que dejarlos en una cobertura Que es un coche explosivo Haciendo nada Tengo a dos tías Que son un objetivo facilísimo Vale pero prefiero ir por la gente Con cobertura completa Tonto en guardia Necesito mezcla ¿Por qué no estoy yendo por la mezcla? Habemos un tío en guardia Que me gustaría que no estuviera en guardia Pero no lo llego a flanquear Porque no quiere Dios Granadas Necesito granadas Cambio de sitio Hazme caso Aquí no debería verte ¿Qué haces tonto el culo? Ve por atrás Estaba claro el movimiento Joder Magia Se había visto Sí, sí Pues bien Había visto la línea Haciendo este movimiento O sea Se ve una línea Cuando vas a enviar a la gente Para moverla ¿Lo veis? Y estaba seguro Que la línea decía Que quería venir por aquí Como es lógico y normal Pero no Ha decidido Que quería hacer el movimiento De meterse a través de ¡Ah! Tendrías que tener más control Con lo que hacen tus personajes Pero bueno Quédate en guardia ahí Tal vez ¿Y vosotros qué hacéis? Yo lo que quiero Quería quitarle Quería quitarle El caso es que lo que quería hacer Era quitarle la guardia Al tío ese Pero Se la he quitado De una forma no intencionada Pero oye Por lo menos el médico No ha cobrado Y esta granada Pensaba que la podría tirar Mejor que lo que la puedo tirar Pero te he visto en rojo Un segundo No me vas a mentir Ahí va Ojalá fuera una granada de verdad Pero bueno Porque así podría reventar La cobertura que tiene ¡Uno! Por lo menos que sepa Con quién se enfrenta Por lo menos Que sepa que no nos andamos Con chiquitas Podemos gastar granadas A montones Para quitarle uno de vida Y ahora supongo Que intentemos disparar Con 36% Porque Nuestras posiciones No van a mejorar Y empiezo Me empiezan a faltar balas Tenía que haber Alistado el arma Pero ahora mismo Estoy demasiado En medio de todo el meollo Para listar nada También tenéis que intentar Acertarle Lo sabéis ¿No? Ni siquiera lo veo Vamos a alistar el arma Con esta A ver si podemos Hacer algo alguna vez Y Más 36% ¿Por qué no? He gastado Todas las granadas Alistar está para algo Sí, pero Gasta un turno El problema es que No puedo gastar turnos Por gastar Tampoco Y esto no es una cobertura Es una Tomadura de pelo Tenemos granadas Pero ese tío Está demasiado lejos No se me ocurrió Por algún motivo Subir a alguien arriba Hubiera una idea Casi inteligente Vamos a probar Un nuevo ángulo En la vida 37% Mira Es ligeramente Más que antes Fantástico ¿Y tú qué haces Si quiera? ¿Hay algún camino Por atrás? No me gustaría Mandar a alguien Él solo a explorar Y que se encontrara Con gente Pero puedo alistar El arma Con ella Que esta definitivamente No vea a nadie La gente que no vea a nadie Los ha visto Pero si están dentro De la pelea ya Vale No esperaba que fuera Su primera reacción Disparar al de dentro Pero lo ha hecho De hecho De hecho todos Tranquilos No se ha metido Con nadie No ha tenido oportunidad Se ha puesto En esta cobertura Y no pudo darle A nadie Todo el mundo A por él Y solo tiene Cuatro de vida Y ahora Es cuando flanqueamos Joder No No quieres Esta cobertura Completa ¿Por qué? ¿Por qué nadie Quiere mis coberturas? Dios ¿Por qué corren tan poco? Ah Mierda Munición Nadie está en guardia Nadie está en guardia Uh Bonito Y arriesgado Pero al fin y al cabo Tengo dos tíos Tengo tres tíos Por dentro Que van a cubrir Cuarenta y nueve Eso me gusta Un poco más Bien Y ahora solo falta El de atrás Creo que solo falta El de atrás Oye ¿Quieres vengarte? Porque te han dejado Destrozado Que vingüelan Aunque tengo uno Que es muy probable Nah Cúrate a ti mismo Perdón No ¿Quién es? Ah El médico es este No creo que te puedas Vengar Estás muy atrás Pero siéntate en el sofá Para descansar un poco Por lo menos Si le das La muerte es tuya ¿Vale? Ese trato hacemos Porque lo voy a matar Con el otro Vale Lo he intentado Pero la pared se interpuso En su camino Ahora vamos a hacer Lo que es Normal y sensible Que es No saber Que viene por delante Pero el mapa Es pequeño Por lo menos Me voy a poner aquí Pero no me gustaría Ver a ningún otro Grupo de aliens Solamente 63 Lo tienes en tus narices Tío Lo tienes en tus Putas narices ¿Qué me estás contando? Hablemos de granadas Qué incómodo Tenía que haber guardado la granada Con este tío Era el que mejores posibilidades tenía No sé dónde meteros Este es el que más lejos va a llegar Si lo dejo sin cobertura Pero la granada debería darle Razonablemente bien al alien Esto está a su lado Ah, pero el mío está detrás de cobertura Lo bueno también de las granadas Que no es una anticobertura Que mi tío estaba protegido Nada La gente no sabe disparar Por lo menos tenemos granadas Espero que subáis por lo menos Nada más que por participar en la misión No me quiero arriesgar Que un tonto alien Con 63% A mí me hace 50 de daño Yo le hago en 0 Porque no le doy Mayormente Pero bueno Y todo el mundo Sube de nivel Menos el médico Me parece bien Todo el mundo Quiere ser francotirador O explorador Por algún motivo También Pero O médico Les ha gustado el médico McKay es la única Que va en contracorriente Y dice Yo quiero ser Yo quiero ser asalto McCain Corres 13 Puntería Más o menos Tienes una cantidad Decente de vida Tal vez Casi más Como se llame La otra clase La de Soldado Que no se llama soldado Se llama otra cosa Pero siempre los llamo soldados Pero ¿Qué queréis? Asalto Como quiera que se llame La otra clase Que nunca me acuerdo Cómo se llama La otra clase O al azar McCain Que se llama Mackay Pero McCain Mierda Estoy sin Coca-Cola Un desastre Pero esto no es granadas Esto es No sé Qué coño es Asalto Corre Las he visto mejores Pero Pero corre Algo Infantería Se llama Es verdad O el poder de al azar Al azar lo que pasa Es que te pueden joder Vivo Pero Yo esta tía Tiene cara de asalto No os voy a mentir He visto mucho asalto Al asalto Buen trabajo McCain No es el asalto Que más corra Pero bueno Chuan Que en la primera misión Fuiste la única tonta Que cobraste Pero hoy te he visto Matar gente Hoy has estado inspirada Exploradora No corre mucho Para ser exploradora Me temo Pero bueno Tiene buena puntería Francotiradora O al azar Dan Chuan Que le gusta cobrar Y tiene muy poquita vida A lo mejor Francotiradora Le vendría bien Yo se lo digo Porque Tiene buena puntería Tiene bastante buena puntería Y tiene poquita vida Los exploradores Van a estar más adelante Los francotiradores Van a estar más atrás La mandé para adelante Pero esta tía Le viene bien francotiradora Pero vamos Lo que queráis Y por lo que queréis Quiero decir al azar Y por Me da igual En realidad Pero bueno Franco de verdad Le sienta bien Y la cresta Lo agradecerá Tal vez Porque no Y le aumenta más La puntería Esta tía De repente Tiene muy buena puntería Sofía Waters Que sigue sin llamarse Waters Y la copia El estilo de pelo Pero es rubia A la otra También quiere ser francotiradora Wow Empieza con 72 También quiere ser francotiradora O exploradora O al azar Lo que sea Sofía Waters Que sigue sin llamarse Waters Pero Waters Francotiradores Tenemos muchos A lo mejor Necesitamos más exploradores Yo os lo digo Corre poquito Bueno Corre 12 No está mal del todo Pero no corre mucho Y ya tiene un montón De puntería Si le ponemos más puntería O sea A lo mejor Con exploradora Creo que también aumenta La puntería Pero Ya no sé Más franco Pues o sea 76 Bastante Bastante bien Stanislava Bavik Ni siquiera recordaba Haberla llevado a la misión Pero también le ha copiado El corte de pelo Creo que son todas iguales Pero con distinto color de pelo Menos puntería Quiere ser Exploradora O francotiradora O al azar 1, 2 y 3 Exploradora Al azar O francotiradora Tiene poquita vida también Y también corre regular Pero bueno Exploradora Tal vez puede ser exploradora Corre un poco de menos Pero da igual No le hace falta tampoco Realmente correr mucho Mucho Tienen alcance Lo único es que son útiles Por lo de Lo de reflejos de lámpago Exploradora Fantástico Y sin mangas de camisa Graciela Toscano Quiere tirar granadas O curar a la gente Y no tiene una puntería exagerada Pero bueno Corre bastante Corre bastante Es útil tanto en granadero Como en médico Para llegar a la gente Y curarla O para llegar a la gente Y tirarle granadas O al azar Copón Que al fin y al cabo Tiene bastante vida Tiene bastante vida Es buena Me gusta esta mujer Médico o granadas Creo que es artificiero No Se llaman No artificial Artificios son los de los misiles Se llaman Tácticos O algo así Granadas o curar Granadas o médico O al azar Con lo de la fatiga Es que hay que tener mucha gente Es que Cambia un poco Lo de La cantidad de soldados Que necesitas Parece que Médico Pues médico Ahí lo llevas Hubiera preferido granadas No os voy a mentir Pero bueno No pasa nada Tú Quieres Correr relativamente poco Médico Granadero O al azar Kevin Willan Ya te buscaré otro mote No me convence Pero tiene que haber enfadado En todo momento Lo cual es bueno Uh Tiene buena voluntad Tiene buena Este puede ser siónico Tal vez Granadero Médico O al azar Granadas Al azar Ahora veo muchos al azar Al azar Explorador Con 65 de puntería Con 13 de correr Ea Y aquilino Que se llama aquino Pero da igual aquilino No te pega nada El nombre de aquilino No me había fijado Que tenías bigotillo Además Aquilino Tiene bastante vida Corre Como una tortuga Con reuma Y la puntería Tampoco es Demasiado Granadero Médico militar O al azar Un explorador De relleno Totalmente El anterior No eran muy buenas Estadísticas Para un explorador Pero que más da Me hubiera gustado Que hubiera lanzado misiles Le hubieran venido bien Pero este tiene bastante vida Médico Si corriera un poco más Puede ser un médico Un poco rezagado Pero tal vez Explorador Viene bien Que tengan bastante movilidad Para poder colocar mejor Las granadas Porque es lo que me pasa Que siempre me queda Un poquito Para poderlas tirar bien Y me fastidia Por eso me gustaría Gente que pueda correr Para tirar granadas El médico Pues si tiene que tardar Dos turnos en curar a alguien En lugar de uno Pues me jodo Pero si tengo que Granadear a alguien Me gusta granadear A la gente En el mismo turno En el que pienso Que tengo que granadearles Si no corre Las granadas no llegan Porque tengo Va a tardar más En llegar O sea No van a llegar Las granadas Que hay seguro Pero granadas Oye Tú A tirar granadas No van a llegar Muy lejos Las granadas Pero A tirar granadas Fantástico Y hemos conseguido Delerio Y materiales Y detó Y dinero Sobre todo dinero Delicioso dinero Y lo que pasa también Es que Oye Laboratorio ¿Cuánto falta Para abrir Al puñetero alienígena? Cinco días Aún Que gente Aquí Se tarda muchísimo A hacer de todo Creo que nos da tiempo A una misión Rapidita más Siempre que no sea Excesivamente larga Guardar 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 Hay que construir cosas Si es que no tengo Tengo que esperar A que se haga El El ascensor Que no pedí Eso puede ser un problema Pero es que El ascensor cuesta Cien Veinte de mezcla Si me pongo Pero no pienso Gastar veinte de mezcla Que tengo Cincuenta nada más Aunque ya empiezo A subir el número De mezcla No me De perdidos al río Me quedan sesenta y cinco De pasta No es nada No es ninguna situación En la que no me haya encontrado Antes ¿Queréis ¿Qué país? Perdón Estados Unidos ¿Quieren cadáveres de sectoides? ¿Por qué no? Me sobran Para un científico Sí Y así además Le debería aumentar El nivel de defensa propia Que está por aquí Se ve un pizcajo azul En lo de Esto del escudo Creerme Apenas se nota Apenas se nota Ah Gracias.